Bien jugado, papá. Estuviste a punto de meter gol, quería festejar y hambre. ¿Te la paró el portero o qué? Sí. Buen quiebre y todo. Este... No, le grité a Ponchito. Ya se hace dos noches. Sí, hombre, íbamos a ir a la quinta, tengo que todavía ver ahora ya el tema de los perros y el alimento. Este, le grité a Ponchito. Este... Dije así, no, hombre, el Excélsior no trae nada. Y una señora, ese es San Roberto. Ah, no, el San Roberto juega con madre. Ya lo había cagado, estaban las mamás al lado. San Roberto juega con madre, no, el Excélsior es el que no trae nada. Y este... Y la señora se cagó de risa igual. Bien jugado, perro, ya estás mejorando. Tienes que entrenar más, entrenamiento, entrenamiento. El entrenamiento te lleva al otro nivel. Es la disciplina del entrenar, no estar ahí en la casa, en el iPad. Eso y bici, puro deporte. ¡Perritos! Ya me quiero, ya quiero descansar. Ya vamos a la quinta. Ay, güey, es que estoy demasiado pinche sabroso. Ponchito. Ponchito, venga, rápido, rápido, rápido. Ya va a comenzar el juego y cuando nos venimos a ver a Ponchito, que pues estar presentes en este tipo de eventos para los niños es magia. Así es que, pues si se puede, hay que estar. Podría estar agarrando el pedo con mis amigos, pero no, hombre, ya este pedo me nutre mucho más. Y hacer feria, también. Ponchito. Sube la pierna. ¡Eh! Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Ah, hombre, nada más! ¿Tiene qué? ¡Vas, vas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ahí párate con el último, Ponchito! Vamos a ver si le cae un baloncito ahí, eh, 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 eh. ¡Atento, Alejandro! ¡Atento, Alejandro! De cáscara. Como andábamos, nada más que nosotros metíamos todos. Yo la tocaba, me daba la media vuelta y ya. ¡Esto es! ¡Buena! ¡Uy! ¡Métela! ¡Gol! ¡Buen pase! ¿Qué onda, Tano? ¿Quieren jugar? ¡Les y yo! ¡Rambo! Miren cómo se están poniendo. Miren cómo se están poniendo. ¿Están aburridos qué, güey? ¿Están aburridos qué? ¡Quiero jugar con el Lalo! Con el Lalito. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo andamos? Unas chocheburgers. Mamalona andas chocheburgers. ¿No le dale, tío? Este es el Tano. Y este es el Zeus. Y andamos trabajando porque les vamos a presentar un producto que va a salir al mercado muy pronto. Con nuestros amigos de Pets Monchies. Para sus mascotas. Van a ver lo que vamos a hacer. Dile a Tino que te prende la cancha. ¡Tino! No, ve. Vayan. Vamos. Te hagas aburridos. Pues qué aburridos. Tan rápido. ¿Cómo estás, mi Lolita? ¡Ey, Tano! ¡Ven, Rambo! Ahorita les damos de comer para que vean qué pedo. Bueno, el Zeus, qué bonito se está poniendo. ¡Déjalo! ¡Ven, Rambo! ¡Ven, chibi! No le hagan nada, ni madre. Este es mi hijo. Ni madre. No le hagan nada. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Bueno, yo creo que aquí ya vamos a terminar el día. Estos quieren jugar pádel. Yo ya estoy bien cansado. Hoy hicimos muchos ejercicios, estiramientos, pesas, este, juntos de trabajo y todo. Gracias a todos. Mañana nos vamos a quedar aquí a dormir para mañana. Despertar aquí conectados con la naturaleza. Miren qué bonito. Así es el bosque. Tiene falta de esto. Ahí está. ¿Quién va a ganar? Yo. Eh, ya nos despedimos. Ya despídense, ya me cansé. Bye. ¡Qué buena vida, perro! El Zeus. ¡Zeus! ¡Zeus! ¡Qué hermoso está poniendo el pinche Zeus! Ocho meses yo creo que tiene siete, ocho, ocho meses, más o menos. ¡Ay! ¡Son mis pies, son mis pies! ¡Tano! ¡Sus! ¡Ya deja el rambo, güey! ¡Ya deja el rambo! ¡Zeus! Estos son los que nos cuidan. A ver cómo se ponen. Ah, fueron por el Rambo, ¿verdad? A chingarlo Bueno, ya nos vamos a desconectar Ahora sí A gusto para un gallardo Ahí les pongo la temperatura Y aquí andamos caminando con los bebés Miren cómo se puso Cómo anda, bien brillos Miren los músculos con el alimento que les digo Qué belleza Cómo les brilla el pelo Tiene ocho meses Falta que remarnezque y se ponga Un poquito más alto y más macizo Es europeo Doberman europeo Miren cómo les brilla el pelo con el alimento este Van a ver qué bonito se van a poner Estos también Muy bonitos Aldito, llegó Aldito El primo Aldito ¿Es tu primo, ah? Mi primillo Es tu primillo ¿Y te está enseñando qué? Tres Ahí sigan a mi sobrino Tres Aldo, ¿cómo te dicen? ¿Aquilitos? El Aquilitos ¿Hay para que me sigan? 60 pesos 60 también Oye, ¿y nunca has tenido novia? Una nada más Cuando tenías 10 años Me traumo Está bien Pura felicidad Tiene dos Mira cómo está este brillando Tres Ah, como